Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar del tercer y cuarto lugar del Campeonato Nacional. ¿Quiénes son los equipos que tienen posibilidades de clasificar? Su servidor, Steven Oviedo, en compañía de Daniel Jiménez. El saludo, Daniel. El saludo para usted, Steven, para todos los amigos de Nación.com. Un torneo que ya entra a su fase final de las 22 fechas para clasificar. Sabemos que el Deportivo Zapriza y la Liga Deportiva de la Joleneza están un peldaño por arriba, pero que hay un bloque de cuatro equipos luchando por dos puestos. Y a mí me gusta entrar casi que directo. Yo creo que van a clasificar el Club Sport Cartaginés y también San Carlos. Veo que estos dos equipos, la curva de rendimiento de Cartaginés ha sido asombrosa. Y el tema de San Carlos que en casa y también de visita viene siendo un rival muy incómodo. Yo no sé si San Carlos, pero lo que sí coincido es que creo que el Cartaginés se va a meter a la siguiente fase del campeonato después de varios torneos de no lograrlo. Lo que no sé es si será San Carlos o si será Pérez de León. Lo que sí tengo totalmente claro es que el herediano no va a clasificar. A menos de que Pablo César Juancho se vaya del banquillo del herediano. Si no hay un cambio de timón, ahí el herediano no va a clasificar. Lo veo complicado que haya un cambio porque se apostó ya por un cambio. No parece que vaya a haber un cambio. Y yo creo que no sería responsable quitar a Pablo. Ya sabemos que la directiva del herediano es una directiva ya madura. Pero yo creo que el herediano le ha apostado al torneo internacional y ha pagado un poco de eso en el torneo local. Porque es complicado estar en esos dos torneos y ya está en la final. Está cerca, muy cerca de lograr un objetivo que yo creo que lo va a lograr. Sin el santo y sin la limón no se queda el herediano. Pero hablando del calendario... Deberíamos apostarlo, Steven, pero por fuera. Sí, puede ser después. Pero hablando del herediano, el herediano juega el sábado contra Pérez de León. Tiene que visitar a Carmelita. Tiene que recibir a Liga Deportiva La Juelense. Ir al Carlos Ugalde de San Carlos y cierra contra Limón. Muy difícil el panorama para lo que está jugando el herediano. Sí, está difícil para el club espor herediano. La verdad que lo veo más accesible. Por ejemplo, el calendario del Cartaginés. El Cartaginés, por ejemplo, tiene dos partidos que si gana estos dos partidos, el Cartaginés que viene se va a meter de lleno. Porque recibe a la Universidad de Costa Rica en el Feyo Mesa y al conjunto de Grecia en el Feyo Mesa. Son dos partidos sumamente accesibles para el equipo brumoso. Partidos que no se le pueden complicar. Si quiere la clasificación, después tendrá que visitar al Ricardo Zapriza, que es una salida difícil. Recibir al Santos. Y ojo a este último partido, Daniel, porque ahí se puede pelear la clasificación, que es algo que le ha pasado al Cartaginés. Llegar a ese último partido, a pelear la clasificación, jugará de visita contra el equipo del Municipal Pérez Celedón. Otro de los equipos que está metido. De visita, pero que no será en el Valle del General. No será en el Valle del General, pero será muy probablemente en el Cutimonje, que es la cancha que ha utilizado el equipo generaleño. Entonces, ese es el calendario del Cartaginés. Es un calendario que tiene tres partidos en el Feyo Mesa, y ahí es donde está y radica la diferencia. Esos nueve puntos lo meten. Para que clasifique, o para que al menos, creo que usted y yo lo veamos adentro ya de nuevo, después de tantos años, el Cartaginés luchando, demandando contra todo. Es que esos tres partidos prácticamente le aseguran al Cartaginés llegar a la última fecha con vida. Eso es muy importante. Bueno, también pellizca algo en el Ricardo Zapriza, que ya es un tema distinto porque es uno de los equipos que está peleando por la punta del campeonato. Aunque la curva de rendimiento ha sido ascendente del Cartaginés, no solo deportivamente, que es que ahora uno ve que ya los jugadores no hay atrasos salariales o al menos atrasos tan grandes. Si deben, deben 15 días. Sí, lo que han tratado de acomodar la parte de... Pero hoy se dice que están al día. También hay un factor importante y es el motivacional. Yo creo que el triunfo de anoche contra el Herediano es un punto muy fundamental, un punto muy importante para que el cuadro rumoso logre una eventual clasificación. Sí, en el caso de San Carlos, que es el equipo que está mejor posicionado de estos cuatro que estamos conversando, este San Carlos, el detalle es que tiene dos partidos en casa, nada más de los cinco que le restan. Recibirá a Guadalupe y recibirá al Club Esporeriano, pero tendrá que viajar a jugar contra la Liga Deportiva La Juelense, a jugar contra el Santos, ya en el Estadio de Eval Rodríguez, y el caso de la Universidad de Costa Rica. Entonces son salidas complicadas para el equipo de San Carlos. Necesita esos seis puntos en casa y pellizcar afuera. Aunque es un equipo que lo ha hecho bien afuera también. Ya no es aquel San Carlos... No, es un equipo muy bueno. Y no es aquel San Carlos que le jugaba a muerte al Zapriza y a la Liga y a Herediano, pero perdía después contra equipos no tradicionales en la siguiente fecha, con los mismos jugadores. Este miércoles, por ejemplo, dio un golpe importante venciendo a Carmelita en su estadio. Otro equipo que juega bien, que ya se rezagó un poquito en el tema de la clasificación, pero son otros equipos que juegan bien. Ese golpe fue importante por parte de San Carlos. Y que uno lo ve que tiene personalidad. El equipo tiene personalidad. Cuando uno ve que un conjunto tiene buenos jugadores, mezcla ya una cota importante de experiencia y tiene carácter, puede llegar muy largo. Por eso meto a San Carlos en la clasificación. Sí, y en el caso del Pérez Celedón, el Pérez Celedón tiene tres partidos en casa, en casa entre comillas, porque el Pérez Celedón no tiene casa en este torneo, muy de destacarlo el equipo de José Yacón, y mis respetos para este grupo de muchachos y para ese técnico, porque pelear el campeonato jugando los 22 partidos de visitante es impresionante. Es impresionante para ellos. Máxime que la casa de ellos no es como la de la UCR, sino es un terreno muy difícil. Es una plaza dura. Muy respetado. Sí, claro. Es una cancha bastante difícil, pero el Pérez Celedón visitará al Club Sport Herediano y a Carmelita y jugará como local contra el Santos de Guapiles, Grecia y el Club Sport Cartaginés en esa última fecha que yo me imagino ese partido, Daniel. Si el Cartaginés y Pérez Celedón llegan por la disputa del puesto de clasificación, va a ser un partidazo. Sí, y creo que eso es lo que va a suceder ahí, Steven. Así que me parece interesante este análisis de los cuatro equipos que están ahí luchando por dos, decimos dos puestos, porque los otros equipos sí están un poquito más arriba, tanto deportivamente como estructuralmente. Y en cantidad de puntos también. Y en la tabla de posiciones, evidentemente. Creo que me mantengo con la posición de que el Club Sport Cartaginés clasificará, por fin se les dará el lanciado pase a la siguiente ronda. ¿Con quién clasifica el Cartaginés entonces? Con San Carlos. Con San Carlos. Pérez Celedón y el Cartaginés van a la siguiente ronda a enfrentarse a Liga Deportiva La Juvencia y el Deportivo Zaprisa en la lucha por el Campeonato Nacional. Todos los detalles, obviamente, recuerden que pueden encontrarlos en nación.com.